Comenzamos bien, comenzamos bien, comenzamos bien. Ay Dios mío. Adelante, don Rafael Ventura. ¿Quién le saluda a Ricky? Ventura, pregunta a ver qué es esa vacinilla, esa vaina. No, no sé. ¿Qué pasa, Villahil? Tú sabes que Mabel es loca con los pájaros. No, pero ¿qué es esto? Eso es un pajarito. Eso es una cigüita. En el día de hoy, se cayó de ayer, se cayó de la mata de allá atrás con la puerta de lluvia. Esos son los verdaderos pájaros. Su madre la dejó. ¿A qué te estoy cuidando? No la voy a dejar morir, le estoy dando cobijo y le estoy dando... La cigüa de Mabel. Sí, la cigüa de Mabel. Adelante. ¿Y por qué a los LGTB le dicen no, no sé? Sí, adelante con su comentario importante, don Ventura. Olvídese de la cigüa mía. Espérenme, Mabel, espérenme, para yo ayudarla ahí. Oye, porque hay que ser más serio. Ay, de niñero, qué lindo. Es el bully. Mira, quiero felicitar a doña Felia Cruz, madre de Robin Cruz. Ay, felicidades. En Queen, New York. New York. Donde somos un toque de queda. El show del mediodía. Y el sector Nuevo Amanecer. Las inundaciones en las calles son una cosa increíble. Ponme el video, Valoy. No hay video. Pero no había bombe. Sigue acabando con los técnicos. Mira, Ventura, es con los problemas del país que usted tiene que molestarse. Sigue acabando con los técnicos. Sigue. Es con los problemas del país. Sigue acabando con los técnicos. Ahora, le voy a decir algo. Yo digo... No se deje coger la cuerda de Salvador, pero fíjese que a Abigail no le pasa eso. Yo digo... Yo digo... Ni eso con los técnicos le pasa a Abigail ni con el chef. Él come con grasa. Él come con grasa. Mira, en el sector Nuevo Amanecer, las calles están totalmente inundadas. Vamos con los trabajos. No parece que por ahí ha pasado ningún funcionario, ni ningún síndico, ni nada. Como si no existieran esas gentes. En campaña pasaron. Porque nadie puede vivir en esas circunstancias. Ahora mismo, en ese sector, hay más agua que en la barquita. En campaña pasaron, don Medina. Claro, porque se hacen comunidades sin alcantarilla. La dejan establecer ahí. Le hacen un asentamiento completo ahí. Porque hay más de 10.000 personas que habitan ahí, en el sector Nuevo Amanecer. Y sin sistema de alcantarillado y sin nada. Trenaje cubial. Es una cosa increíble. Mira, mira, mira. Eso es el sector Nuevo Amanecer. Mira, eso es. Eso es. Porque hay que presentar las imágenes para que la gente sepa la dimensión del problema. Y puedan ir en auxilio de esa gente. Porque si eso sigue así, van a tener que llegar en Yola ahí. En lo que llega la ayuda del gobierno, vamos a exhortarle a los que viven en el sector Nuevo Amanecer, que por favor, resguarden la basura. Mira, eso está lleno de basura, Ventura. Que eso tapa también las alcantarillas. Que no tiren basura afuera. Que bajan sus frentes. Oye, una cosa. Cuando se anuncian vaguadas, los ayuntamientos tienen que recoger la basura. Oíste, cañero. Porque ahora mismo la capital está llena de basura. ¿Dónde es eso? ¿A quién pertenece eso? Al cañero. Al cañero. Pero aquí la capital está llena de basura. Pero aquí la capital también está llena de basura. La capital también está llena de basura. No sé de quién es la culpa, pero la culpa es del ayuntamiento. ¿De quién es la culpa, Miguel Ángel? No defiendo lo indefendible. Oye, la culpa de... Sé de quién sea la culpa es del ayuntamiento, que es el que tiene que recoger la ley de eso. Pero lo que dice Mabel, una pequeña contribución no daña. Porque tú puedes pasar ahora mismo por el municipio de Baní y no importa el agua que caiga, tú no vas a ver eso. Si la gente contribuye, que sabe que viene una tormenta, recoge la basura, la pone en una funda y la guarda para cuando llegue el camión algún día. Por lo menos contribuye a que esto no se dé. Exactamente. Mira, en la 27 con Duarte, por ejemplo. Ah, no, es un basurero ahí. Ay, Ventura, por Dios. En la 27, mira, esa es la 27 con Duarte. Pero tú pides la basura, Ventura. Oye, oye lo que me acaban de informar, Ventura. A propósito de Santo Domingo, que David Collado hizo una advertencia a la compañía que recoge la basura, porque me parece que había un atraso, era. ¿Qué pago? Hay un gran atraso. Un atraso de recogida de basura. Ok. Porque es que subcontratan los ayuntamientos. Ya no son ellos directos. Que David Collado tiene que dejar el saco y la corbata, que haga cómo está haciendo el cañero, con esa corta, trabajando. Pero el cañero no está haciendo nada tampoco. Sí, está trabajando muchísimo. Yo veo todos los días. Pero David Collado lo que está en reuniones empresariales, con saco y corbata, que se quite eso. ¿Dónde tú vives? ¿Tú vives por ahí? No, yo vivo en un sitio lleno de basura, en el Fernández. ¿Está bien? No, el cañero ha estado aquí. No, no, yo no veo, pero veo. ¿Nanda es del Distrito Nacional? Sí, es del Distrito. Pero veo que el cañero está trabajando. Sí, sí está trabajando. Ahora, David Collado está trabajando. David Collado hizo una advertencia a las compañías recogedoras de basura, que el contrato que tienen hasta el 2023 podría ser rescindido si ese problema no se rescindió. Lo que pasa es que tienen que pagarle. Tú, lo que has dicho, que tienen que pagarle. Hay un atraso, el atraso es de esto. No hay atraso económico. No, parece que no es económico. Incluso, el día primero de noviembre comienza a recogerse la basura en horas nocturas. Ahora, espérate, vamos a investigar. Yo creo que no tiene vocería todavía el Ayuntamiento del Distrito Nacional. No, no la tiene. No, no, no. Esas son las declaraciones oficiales que se dieron en el día de hoy. Perdón, Iván, un dato a propósito que tú dices. No veo vocero ni en el Distrito Nacional ni en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este del Cañero. En ninguno de los dos veo una vocería. Pero el cañero está trabajando. Pero el cañero está trabajando, eso sí, eso sí lo veo. Está trabajando, pero poco, dice Salvador. No, no, yo lo veo muy activo. Pero el nuevo amanecer lo acabamos de ver. Está trabajando, lo veo muy activo. No he ido, no he visto el cañero. Tiene mayor presencia. Pero lo veo, las actividades que está haciendo son productivas. Ahora, David Collado, lo que está haciendo es gabinete. Y el gabinete no funciona en estos días. Ayer vi que anunció algo parecido a Brillante Navidad. Miren, porque él va a sustituir Brillante Navidad para iluminar los barrios. Exactamente. Miren, permanentemente. Eso es David Collado. David, David. Pero en el Santo Domingo Este el cañero anunció ayer una... Sí, Brillante Navidad. Una brillante Navidad. No, pero por Dios. Se están quitando esto aquí para hacerlo más productivo. El cañero lo va a poner allá. Porque los pobres de este país no viven en el distrito tan para allá. Pero eso es que... No tienen Navidad. Pero esas luces que la ponen los barrios. Esos niños no tienen un parque donde... Pero que la ponen los barrios. Bueno, están iluminados. No, ahí está poniendo todo el barrio. Hay tierra, por ejemplo, está todo apagado. Eso de los barrios es un engaño. No es verdad que el ayuntamiento tiene cuartos para iluminar la capital. Perdón. Eso no es verdad. No es un engaño de David a los barrios. Usted no es verdad. Perdón. Yo creo que... No, no, perdón. Si se le orienta. Vamos a esperar que el asunto se ejecute. Pero tú lo verás. Tú lo verás. Porque uno sabe lo que... Él prometió eso. Vamos a darle seguimiento. Pero vamos a darle la oportunidad de la duda. ¿Qué dice? El beneficio de la duda. El pueblo pobre tiene derecho ahí a ver luces. Sí, sí. Te siento como muy fuerte con David. Mira. Muy fuerte. Pero mira, eso de quitar el parque de las luces, que lo financiaba el sector privado y la parte que él dice que le salía al ayuntamiento en 40 millones pudo haber buscado también un financiamiento con el mismo sector privado. Pero miren, miren una cosa. Que lo patrocina. Que lo patrocina. Porque el pueblo no tiene sitio donde ir al parque. Si se orienta para la familia. A él mismo. Entonces, cuando le están quitando eso, le están quitando cosas que tenía el pueblo, que disfrutaba. Claro, con quitar. O sea, de acuerdo con brillante Navidad. Yo estoy... No, perdón. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú sabes por qué hay basura? Porque el negocio de todos los síndicos la recogía de basura. Es verdad. Esa es la verdad. Y como tiene un contrato hasta el año 2023, está ahí todo lleno de basura. Tú sabes que el único negocio sucio que limpia es la basura. Esa es la verdad. Que no se la va a decir nadie al pueblo. Porque todo el mundo tiene interés y se calla la boca. El proyecto brillante Navidad es bueno si se reorienta para la familia adecuadamente. Así es. La ostentación es dañina. Pero si tú lo orientas adecuadamente un parque para la familia en Navidad, es correcto. La familia iba junta al parque. Iba junta la familia. Se juntaba la familia para ir al parque de brillante Navidad. Escuché una teoría que quisiera compartir con ustedes que saben más que yo de esto. Lo que pasó en el Nourin Sanjay, hay gente que dice que fue por presiones de los residentes de ahí. Y dicen ahora también que lo que ha pasado con el parque donde se hacía brillante Navidad es lo mismo. Y se está especulando que quizá el nuevo ayuntamiento esté recibiendo presiones y actuando por presiones de esa élite que vive alrededor de estos lugares para que le saquen la muchedumbre de ahí. Parece que David prometió eso, ¿no? Él prometió eso. David prometió eso y está cumpliendo. Esto fue una petición desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que a Jusio de ustedes está muy mal que cumpla su promesa. Por ejemplo, los espectáculos en ese anfiteatro. No, pero está mal que cumpla su promesa. Porque estamos acostumbrados a que los políticos no cumplan su promesa. Está bien. Pero se pudo regular. Mira, muy mal por David. Ven acá, David. Se pudo regular porque es una inversión que está hecha y que no se puede tirar a esa tacón y que lo pierde el pueblo esa inversión. Tal como lo dice este brillante equipo, prometiste algo y lo cumpliste. Y te están condenando por eso. No debes cumplir lo que prometes, David. Hay aventuras. No, no, no. No hemos dicho eso, Iván. No hemos dicho eso, Iván. No hemos dicho eso, Iván. Llamar a alguien y otra cosa es verlo llegar. Él está ahí, ve la inversión que hay. Lo que tiene que tratar de que los espectáculos en el Uriza y Jain no sean hasta tardas, horas de la noche, para que no moleste a esos vecinos. Y eso se puede manejar. Escuchar algo racional. Dijo usted que los extremos son malos. Porque la inversión está hecha y se puede utilizar eso bien. Se puede utilizar hasta una hora específica donde no moleste a la gente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Me permiten un minuto, 30 segundos, 15 segundos. Dómalo, tío. Como encargado de relaciones públicas del parque Nurín Sánchez, debo contestar de aventura las preguntas. El síndico de la capital, David Collado, se reunió con César Suárez, que era quien tenía fechas para las presentaciones artísticas en el Nurín Sánchez. Se van a cumplir con dos fechas. Eso no quiere decir que el parque se va a cerrar. El parque se va a utilizar con los muchachos del conservatorio y con trabajos... Tampoco que se deje presionar de ese estatus quo, de esa élite. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. En pantalón hace también. Ahí voy. Hay una parte que está en el Tribunal Superior Administrativo con una determinación de parte del Tribunal Superior Administrativo. El que quiera leer eso, que busque la certeza. Mira, por último... Y en breve las acotaciones. Por último, ya me voy. Ya me voy. Ese bocadillo no ha llegado. ¿Qué es lo que pasa con agricultura? Que permitió una sobreproducción de pollos y por poco afecta a todo el sector por la depresión de los precios de los pollos. Como quiere malo en este país. Y ahora hay un déficit de gallinas ponedoras lo que atenta contra el precio y contra la producción de los huevos en poco tiempo. Nos quedamos en huevos. Oigan, en la baña. En poco tiempo. Dios mío. Oigan, los productores medianos y pequeños de moca no son parte de la élite que ustedes defienden. Si no tienen gallinas ponedoras, no pueden mantener sus granjas y desaparecen. Mentira. Entonces, lo que hay que ver hasta qué punto ellos tienen razón. Ese punto es de ellos. Para que no se afecten el mercado y no se afecten los pobres comprando los huevos caros. Ese punto es de ellos. Este show ha comenzado y sale para todos. Ese punto no es verdad. Ese punto no es verdad. Oigan, el año pasado para esta fecha comenzó lo mismo. ¿Para qué? Para que no se importara, para que los precios no bajaran. Ahora los precios van a bajar y no quieren eso los productores. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el show sale para todos.